Los ucranianos celebraron este domingo, posterior a la Pascua Ortodoxa, su Día de Muertos, y por eso los cementerios del país han llenado de familiares que visitaban sus tumbas con flores y dulces, como manda la tradición. El cementerio de Odoryshe, un pequeño municipio a unos 160 kilómetros de Kiev, estuvo repleto de familias el Día Dedicado a Recordar a los Muertos, el equivalente al Día de Difuntos, y no han sido pocas las familias que han tenido que recordar a sus soldados muertos en la guerra. Todos llevan cestas de dulce que comparten con todo aquel que se acerca a la tumba de sus seres queridos. Varias familias han llorado la pérdida de los soldados, una escena muy recurrida este año. Banderas ucranianas, flores amarillas y azules, y coronas de grandes dimensiones, indican que allí se encuentran sepultados muertos de guerra.